Nuevo intento frustrado de entrada a Melilla en esta ocasión, protagonizado por cerca de un millar de inmigrantes de origen subsahariano. Ese ha tenido lugar en torno a las 4 de la madrugada, pero había sido detectado en su bajada desde la falda del monte Gurugú, lo que ha activado el dispositivo antiintrusión por parte de la Guardia Civil, reforzado desde el aire por el helicóptero del Instituto Armado. Según la delegación del Gobierno, ha sido este despliegue el que ha logrado que ningún inmigrante entre finalmente en Melilla, aunque también reconoce que tan solo 200 de ellos tras separarse del grupo principal consiguieron acercarse a la valla en torno a las 6 y media de la mañana por la zona del arroyo Villa Pilar, en las inmediaciones del aeropuerto. El resto fue dispersado por las fuerzas auxiliares marroquíes. Únicamente dos inmigrantes, añade el comunicado oficial, lograron encaramarse a la valla exterior hasta que las fuerzas marroquíes se hicieron cargo de ellos. Marruecos ha habilitado autobuses para trasladar a los inmigrantes y aunque no hay información oficial respecto al número de heridos, también se ha constatado la presencia de ambulancias en el perímetro marroquí. Los movimientos de los inmigrantes en las inmediaciones de la valla se han sucedido a lo largo de toda la noche, por lo que el helicóptero no ha cesado durante horas su labor de vigilancia fronteriza. Desde la delegación del Gobierno, agradecen de hecho a AENA y al director del aeropuerto melillense que facilitasen esta madrugada el repostaje para continuar sobrevolando el perímetro fronterizo. Se trata del acercamiento más numeroso que se registra en Melilla desde el pasado mes de junio, siendo el intento de entrada a través del vallado número 23 en lo que va de año. De las más de 3.500 entradas ilegales contabilizadas en la ciudad en 2014, unos 1.800 se han producido a través del conocido como salto a la valla. Gracias por ver el video.